Hola a todos aquí Joao, bienvenidos al canal, en esta ocasión amigos les quiero compartir esta Volkswagen T1 Rockstar que estuvo a la venta hace unas semanas en el Redland Club y de acuerdo a muchos esta camioneta voló, ha sido una de las que más rápido se ha vendido en los últimos años, esta camioneta pues bueno no está numerada, esta camioneta estuvo a la venta para algunos de los que tenían, para los que tenían boletos para una convención aquí en eeuu de Hot Wheels y bueno las piezas que sobraron las vendieron entre los miembros del Redland Club, nadie sabe cuántas piezas había disponibles para la venta, pero bueno muchos afirman que al minuto y medio de ponerse a la venta ya estaba agotada, esto es debido a la nueva forma en que se están vendiendo las piezas en el Redland Club, tienes que hacer todo rapidísimo, según yo mi tiempo en lo que desde que la puse en mi carrito hasta que pagué y confirmé y todo, me tardé un minuto, tal vez unos segundos más unos segundos menos, pero bueno fui de los afortunados que la alcanzó a agarrar, muchos al minuto y medio terminaron y ya no había, estaba agotada así que voló, no se sabe cuántas piezas había como les dije pero bueno, fui el afortunado y me tocó una y quiero compartir esta pieza con ustedes así que bueno amigos vamos a sacarla primero del blister esta tarjeta se ve genial, se ve bastante padre rosa, hot wheels en cromado por la parte de atrás y bueno amigos sin más perder tiempo vamos a sacarla aquí del blister si ustedes son de los que se les da un ataque cardíaco cuando las abro, pues les recomiendo que la adelanten al video unos 10 segundos, para que no vean esto, así que bueno sin más que decir vamos a sacarla de su estuche para que quede liberada y respire airecito fresco y bueno amigos aquí está la T1 Rockster, mi primera impresión es wow, se ve padrísima de una pintura Spectra Flame en color rosa y esta pintura es blanco perla que la combinación se ve bastante bien me gusta mucho como se ve, hasta ahí hay unas llantotas gigantes, vean de goma esas esas zapachurras se sumen, están muy bien estas llantas los rines también se ven muy bien y tienen un contorno en color rojo y bueno vean los amortiguadores también el nivel de detalle que tienen, ya vieron tiene dos en la parte de enfrente y uno en la parte de atrás, vean que bien detallado están, podemos ver que tiene dos ventanas y las salpicaderas son este tipo para que tenga más espacio las llantas, para cuando van a hacer el off-roading en la parte de acá pues tiene un tubo que la verdad no se para que sea, en el punto de vista saldría sobrando un poco por la parte de enfrente amigos, veanla aquí vemos que tiene un skid plate en color cromado que es para proteger toda la parte de enfrente del motor que por regular se le pone a todos los carros que hacen off-roading, tiene la defensa con esta parte que es un tumba burros y bueno también tiene un winch aquí, vean ya lo vieron, muy bonito el símbolo de volkswagen, lo que me gusta mucho son las ventanas, vean están como abiertas se ven muy bien eh, no mera verdad, muy curioso esto, lo vieron, dos luces y las direccionales acá, por el otro lado veanla, vean que chido se ven las ventanitas, bueno amigos aquí está por la parte de atrás, vean la placa que dice rock on excelente de california en las direccionales, las luces, bastante bien eh, tiene una llanta de refracción, vean también tamaño gigante, también es de goma, wow, qué buen detalle vean eso de arriba, no sé que sea, quiero pensar que es como una toma de aire me imagino, vean y bueno acá se le alcanzan a apreciar por aquí arriba las, unas luces, vean desde el momento en que vi que estaba a la venta, esta amigos me llamó la atención y pensé que iba a estar bonita, pero ya cuando la vi en persona, wow, me llamó bastante la atención, está genial esta pieza, es mucho más de lo que me esperaba, está pesadita, o sea se siente bastante sólida, está grande, esas llantas están geniales, y bueno a mí que me gustan los carros de ese tipo de, para hacer off-roading, pues bueno esta va a ser una de mis favoritas, yo sé que bueno, muchas veces he dicho eso, verá que estos carros pasan a ser de mis favoritos, pero es que esta en verdad va a ser de mis favoritas, y bueno quería compararlas rápidamente con otras dos T1 que tengo para que vean su tamaño, bueno, así que déjenselas muestro, y bueno amigos aquí está la T1 Panel Pass, que bueno este es, pertenece a la serie de Hot Wheels Boulevard de principios de este año, si no han visto el video aquí arriba les voy a dejar el link para que lo vayan a ver el video donde liberamos esta pieza y otras más de esta serie de Hot Wheels Boulevard, y bueno de este lado tenemos el Volkswagen GTR que es de las Hot Wheels ID, que también lo liberamos en un video, aquí les voy a dejar el link también para que lo vayan a ver si quieren ver como liberamos esta pieza y otros Hot Wheels ID, y pues bueno, vean la diferencia de tamaño de las tres amigos, estas dos están super chaparras, esta es como que más de show, esta pues bueno GTR es como de carreras y vuestras para hacer off-roading, vamos a verlas por la parte de enfrente, veanlas, vamos a acercar un poquito más la cámara, vean ahí esta, están geniales las tres, vamos a verlas por atrás, y aquí están por la parte de atrás las tres, vean la diferencia, con cual de las tres se quedan amigos, es una pregunta muy difícil, y a mí, la verdad es que me encanta la GTR, en especial porque se le puede quitar el, en la parte de arriba, el techo, pero bueno sin duda alguna mi favorita de las tres va a ser esta, tres oscura que está acá, así que bueno amigos, si les gustó el video no se olviden de regalarme un like, suscribanse al canal si todavía no lo han hecho, y bueno gracias por ver mis videos amigos, y nos vemos en el siguiente video, cuídense, que estén muy bien, bye.